Hola, ¿cómo están? Aquí vemos al malvavisco asado de Jacob Llegando simplemente a maquillaje ¿Y qué pasó? Ahí mismito vieron la fanática loca Sí, y lo volvió a hacer Entra malvada Por eso no... ¡Hola! ¡Qué bello! ¿Cómo tú estás, mi amor? ¿Todo bien? Bien, ay, qué alegría, papá, ¿viste qué? Hola ¿Qué placer, o sea? ¿Estás bien fría? Sí No lo puedo creer, chico, imagínate Esa es admiradora, tu palo, no, no ¿Qué estás haciendo tú aquí? Y aquí tú, con tu sonido, con un mamarracho Con la carra, con el chepal, con el foco He estado todo el día haciendo... Sí, vale, sí Ay, ¿sabes qué? Te voy a comprar cafetín ¿Cuál? La que habla de las mujeres latinas No, las mujeres latinas Y nos tratamos un poquito de cara Que al viente por el día de noche Senga fun y agresiva Ador, ador, así es la mujer latina ¡Qué lindo, papá! ¡Ay, qué lindo, Diego! ¡Ay, qué lindo, Diego! ¡Qué lindo, Diego! ¡Génesis! ¡Vámonos! Papá, pero ¿por qué? ¡No! ¡Ya! ¡Ya basta! Ahí está el fobete Ay, yo me quiero quedar un ratito Me tienes caminando todo el día aquí No puedes ver A cualquiera que vea A cualquiera que vea Ahí le pide Ay, mamá Disculpa No está pobre, no está pobre No Pero si no, no tomamos la foto Aquí no, como que en alguna sandalia Ah, no No, no, está yo gastando fotos Una sandalia con medio ¿Va está gastando fotos de qué? Bueno, ya, tómame una foto entonces con él Pues Tómale una foto con Diego Disculpa No, vente para acá Génesis No, te voy a estar tomando fotos Este es un fastidio Vámonos de aquí Ah, la foto, papi Sí No, vente para acá Por aquí, vente Una foto Tómala de allá Porque yo quiero que se vea todo esto, papi Ajá, tómala ahí Y esta también me lo hace Con las cortisitas estas O sea, qué fastidio, hermano De verdad Qué fastidio contigo Qué fastidio contigo, Génesis De verdad Ay, qué lindo Ya, papi O sea Ay, qué bella foto Ay, ven para que tú me te tome Música urbana Música urbana Sí, por parte de la compañía de Luis y Andel Por favor, sí, llego Todos los días los oigo en la casa La juventud está pendiente de todas esas cosas Es la que sabe El único que yo sé que canta Que canta como de vida Este tipo de música Es Don Omar Ese sí te puede ir a tomar Ay, Don Omar Claro que sí Ese sí te puede ir a tomar Dios Ahí sí yo pierdo Este es más amable Que un mesonero francés Ay, papi No, no Este que no conoce No conoce nadie Te voy a castigar Mira, papi Tómate una foto con el anzo Para que lo tengamos las tres Ana Ella nos toma las fotos Y lo volvió a hacer Y esta le está maquillando el cuello Para que Mira, vamos allá Mira aquí con el maestro Ay, vale ¿Estás lista? Sí ¿Cuál es su nombre? ¿Ah? O sea, la haya enviado Hugo por el pin Que lo tienen loco ¿Y tú cómo lo pillamos? Mi nombre es John Steele Lo tengo en el cuello Una carne con papas ¿Estás grabando un tatuaje ahí? Sí, sí ¿Y tú qué cantas? ¿De verdad? Es como un arby latino pop Pero va por versión de Urbano Porque tengo una compañía de reggaeton Que es la de Vecini Andeli Estuvimos acá durante el fin de semana Y ya conocí un poco de la compañía Así que bien agradecido de verdad Sí, pero Disculpa la molestia Pero tú viniste para acá A ver si triunfa O a ver si te aplauden Porque te voy a ser sincero Aquí uno Yo claro Yo oigo mucha música Tú nunca te oído hermanito De verdad Yo de verdad para mí O sea, yo aquí Aquí siempre he visto Caminando Cuando yo te digo a esta niña Que me tienes pastidiado ¿Entiendes? Artistas conocidos Artistas conocidos No extras como él ¡Uuu! O sea, o sea Si un reggaetonero ¡Qué pasado! Un reggaetonero es Don Omar Acuérdate de eso Reggaetonero es Don Omar No, no O sea Sí, sí, Rodomán es un reggaetonero ¿Y entonces? Es un reggaetonero Entonces tú estás tomándote fotos con ese señor Perdiendo el tiempo Y gastando pilas Toma Llame al favor Papá, yo no me voy a ir Yo no quiero Déjame disfrutar mi momento con él Ningún momento con él Usted se va conmigo para la casa ¡No! Ya, ya, se acabó esto Ya está listo Ya estoy obstinado de ti Vámonos Vámonos para la casa No, no, no Tú no te metas aquí ¡Ay! 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 Usted lo defiende a él ¡Ya, claro papá! Métale una mano, perroquita Si usted siga con él Con el descontrol Yo no voy a descontrol a él también Porque usted está faltando el respeto A su niña Y a una mujer Esta es mi hija Y yo le falto el respeto Que yo quiero Ya va Ya va A mí no me te toca ¡Ay! ¡Este es el... ¡Toma, barbado! ¡Cuidado! ¡Lo tonto! Te voy a decir una cosa, hermano Te lo voy a decir Y que no se te olvide ¿En qué momento se paró, güey? Esto es una cámara escondida Bienvenido a que lo... ¡Cállate! 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 Mira, aquí está la cámara Aprovecha para decir lo que tú quieras Mira, ahí está el sobrino de Juan Luis Guerra Los productores a todos Dí lo que él te dé la gana Imagínate, esto es que locura Esto es una locura siempre Así que gracias a un millón Por la tuya ¡Dale! ¡Cállate, malvado! ¡Jaco! Aquí más pegado Que el compañía fiscal ¡Cállate! ¡Cállate!